Bienvenidos nuevamente aquí estamos vamos a transmitir lo que es los niveles populares competitivos hoy vamos a jugar los niveles competitivos populares los niveles populares ahora esta vez vamos a empezar del 1 hasta donde lleguemos ya sin nada más que decir empecemos pareces altos empecemos esperamos que hoy día no tengamos problemas de nada siempre hay problemas no me digas que abres el internet no siempre tiene que haber algún problema eso es muy interesante va a aparecer en otra pantalla eso no se como lo harán eso es muy interesante sube y vamos a pasar a otro lugar y no muero este ya lo dejó de uno parecido ya lo jugué me interroga esos niveles ¿como lo harán? me interroga esos niveles ¿como lo harán? no se ha han sido mal pero bueno jejeje porque si esta ahí en la que será parecido a lo que ya había pasado a ver creo que no eso es diferente no eso es diferente y siempre me engañan así jejeje jajaja como lo hace ya, subo bien, subo genial sigamos ¿hay que jugar con un nook que tiene musical? creo que no, me los despiduramos, es correr ahí, nada más la última parte del rey adiós nuevo record no y lo de abajo estaba atento viendo lo de arriba menos dije bueno por qué por qué por qué por qué por qué a ver ah 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 ya ya jajaja 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 ah, creo que tengo que ir ese ya jajaja jajaja uuuuuh jajaja 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 pensé que podía alcanzar eso no jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ahí lo tengo que mirar! ¡Uh oh! ¡Ja ja! Oh, check point Está interesante Oye, ¿qué pasó? Uy, casi Tengo que saltar ahí Ya Ya pensé que había muerto Uy, eso está fatal Pero, Zeta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué pensaría No, de nuevo la imagen Qué mala suerte Ya no sé qué voy a hacer Antes no estaba así No sé qué ha cambiado Uy, pensé que se caía Voy a ir a investigar un momento Ay, ay, ay Es así que no les ha entendido ¿Cómo lo voy a lograr? Ah, ahí está Uy, cómo lo voy a conseguir Uff 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 esta vez sí a ver aquí que tengo que hacer tengo que hacerlo rápido creo que sí a ver vamos a probar y no se te pago jajaja y ahora es así ahhh a ver, vamos a ver que paso ahhh, ¿por qué dudo? jajaja, era que me lleve la nave jajajaja, ¿por qué soy así? wow y... ya a ver ya, ahora ya fui jajajaja, ay no si, ya no hay forma de hacerlo de nuevo wow solo tengo una oportunidad bueno bueno, vamos no, ¿por qué ahora si fue así? oh, pero mejor nooo, voy a intentar volver no, no puedo volver se me olvida que tengo que apretar algo más ahhh pero estaba bueno, ¿cómo lo hice? fue de chiripa que lo saqué, ¿cómo lo saqué? no sé no sé ni cómo lo saqué, ¿me viene aquí? no sé ni idea, ¿cómo lo saqué? no sé ni idea cómo lo saqué no sé ni idea no sé ni qué no sé ni qué que me enseñes a mí y era el otro claro por eso era él no, Veloceta, no ves ahí ahí está, lo logré voy a tener una oportunidad para chocarme tienes una oportunidad, no la desperdicies no, no puedo guardarme eso eso es estuvo genial estuvo genial estuvo genial en un minuto cuarenta y once minutos no pues bueno Indiana Jones a mí me atrae el título aventuras de Indiana Jones a ver hoy creo que no va a haber muchos speed rounds y ahora me voy por arriba o por el tubito ah, solo las monedas bueno y a ver, veremos ¿todo eso tenemos que pasar? yo creo que sí ah, hasta la mesiquita ah, ya ah, ya ah, ya Adiós, madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Yo creo que lo tengo que dejar Sí, lo tengo que dejar ¡No! 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 Yo creo que vamos a terminar con la anterior La anterior La anterior semana Hace dos semanas Con los niveles competitivos Con los niveles competitivos Solo que El juego se colgó Para el directo No me veía Casi ¡Casi! Yo solo cito las monedas ¿Cuál? ¿Cuál es el caso? ¿No? No! No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Pensé que no alcanzaron es todo genial, es todo genial no, por recoger el checkpoint por recoger el checkpoint bueno a ver veremos, veremos jajaja pudiendo soltar más antes no sé por qué lo estaba agarrando es que el tema de la música estaba bueno me tapa sigue ay me jajaja tantas cosas ya me jajaja ya me hizo variar no sé por qué cuando aparecen esos confetis, lo que la son, esas mistolas, lo que sea pero a mí me jajaja como que me deja en pausa, como que me da un corte, un corto circuito, jajaja a lo que avanzo cuantos ya a ver ya a ver tampoco nos ha tocado ningún caizo a ver un caizo que nos toque no creo que los musicales están no creo que los musicales están a ver no como pensé que iban a morir yo creo que el mejor musical hasta ahorita fue el de Indiana Jones de Indiana Jones de Indiana Jones estuvo genial mejor musical que hasta ahorita estamos escuchando bueno, para mí, ¿no? jajaja que me gustó que a mí me gustan las películas de Indiana Jones y por diez milésimas no puedo creer el Spear Ramp vamos vamos jajaja ya seguir las moneditas nada más nada de improvisar no y y y y yo vamos para yo y Estuvo genial Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Y dos segundos me atraseo ¿Por qué? Jajajaja A ver, vamos a... Los diez minutos faltantes Vamos a... Eterra al Kai'Sou No, no, no No, no, no Este nivel ya era mío Este nivel ya es mío Ya estamos No, no, no No, no, no No, no Alcancé ¿Por qué no alcancé? Esto se va a poner feo Prestar tu play A una No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Lo logró Cuatro minutos Tampoco Bueno Fue más, no Fue más tiempo Ustedes están viendo Fue más tiempo Que me costó Pero ya Pero ya Jajaja Uh Vamos Un rato Este último nivel más Y nos vamos A los competitivos Tampoco Un rato Jajaja Milésimas 10 milésimas 16 milésimas Mini milésimas